Música La que se muere en cada otoño, la que resucita por los carnavales, la bifesal, la del metal, la que se recocía en cada ida y levanta su vida, la leyenda en los obreros. Música Cádiz de Amar, una ciudad, y solo en Cádiz tiene donde puedo jurar su mandamiento, los siete mares, los cuatro vientos. Música 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 Música